La doctora nazi, más aterradora, Ertha Overeuser, encontró como trabajo el experimentar con humanos durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo crímenes de guerra en operaciones a niños y adultos tan horrorizantes que es difícil mencionar hoy en día. Fue condenada en el dominado juicio de los doctores, siendo la única mujer en este juicio. ¿Tú qué opinas sobre esta historia? ¿Y sabías qué?